Capítulo 25 La sala de interrogación es caliente y negra. Descanso mi cabeza en la mesa enfrente de mí y trato de no quedarme dormido, pero después de estar despierto toda la noche, no puedo evitarlo. Instantáneamente, siento un sueño formándose y escucho los susurros. Me siento flotando por la oscuridad. Luego, como si hubiera sido disparado por un cañón, ardo a través de un túnel oscuro. El negro se convierte en azul, el azul se convierte en verde. Los susurros me siguen, haciéndose cada vez más débiles mientras más me adentro en el túnel. De repente, me detengo en seco, y todo queda en silencio. Una ráfaga de viento aparece con una luz brillante, y cuando miro hacia abajo, me doy cuenta de que estoy de pie en el pico nevado de una montaña. La vista es espectacular, con montañas extendiéndose por kilómetros. Hay un valle verde y profundo debajo de mí, y un lago de agua azul cristalina. Me siento atraído hacia el lago, y comienzo a descender cuando veo pequeños estallidos de luz rodeándolo. Como si estuviera usando binoculares, mi visión es magnificada de repente, y veo cientos de mogadorianos fuertemente armados, disparando a cuatro figuras corriendo. Mi enojo es inmediato, y los colores se difuminan mientras bajo corriendo por la montaña. A unos cien metros del lago, el cielo ruge encima de mí con un muro negro de nubes. Relámpagos chocan contra el valle, y truenos rugen. Soy derribado cuando los relámpagos golpean a mi alrededor, y ahí es cuando veo la forma de ojo brillante que mira desde las nubes. ¡Seis! Grito. Pero los truenos me ahogan. Sé que es ella. ¿Pero qué está haciendo aquí? Las nubes se separan, y alguien cae en el valle. Mi visión se magnifica otra vez, y veo que tenía razón. Seis está de pie furiosa entre un ejército de mox, y dos chicas jóvenes y dos hombres mayores. Sus brazos están arriba de su cabeza, y cae una lluvia constante. ¡Seis! Grito otra vez, y un par de manos agarran mis hombros desde atrás. Mis ojos se abren, y separo rápidamente mi cabeza de la mesa. Las luces en la sala de interrogación están encendidas, y hay un hombre alto de cara redonda de pie arriba de mí. Está usando un traje oscuro con una insignia en un cinturón. En sus manos está la tableta blanca. ¡Cálmate, chico! Soy el detective Will Murphy, del FBI. ¿Cómo nos va hoy? Nunca mejor. Contesto aturdido por la visión. ¿A quién estaba protegiendo Seis? Bien, dice. El detective se sienta, un bolígrafo y un bloc de notas al frente de él. Con cuidado pone la tableta en el lado izquierdo de la mesa. Entonces, empieza, sacándolo. ¿Seis qué? ¿Tienes Seis qué? ¿Qué? Estaba acritando dormido el número seis. ¿Quieres decirme de qué se trata? Es mi Handicap, de golf, digo. Trato de evocar los rostros de las dos chicas detrás de Seis en el valle, pero están borrosos. El detective Murphy se ríe. Sí, claro. ¿Qué tal si tú y yo tenemos una pequeña charla? Empecemos con el certificado de nacimiento que le diste a la secundaria de Paraíso. Es una falsificación, John Smith. De hecho, no podemos encontrar ni una cosa sobre ti antes de que aparecieras en Paraíso hace varios meses, dice. Entrecerando los ojos como si esperara una respuesta. Tu número de seguro social pertenece a un hombre muerto en Florida. Hubo una pregunta allí. Su sonrisa se vuelve a una sonrisa afectada. ¿Por qué no empiezas diciéndome tu verdadero nombre? John Smith. Bien, dice. ¿Dónde está tu padre, John? Muerto. Qué conveniente. En realidad, probablemente es lo menos conveniente que me ha pasado hasta ahora. El detective escribe algo en su blog de notas. ¿De dónde eres originario? Del planeta Lorien, a cuatrocientos mil millones de kilómetros de distancia. Debe haber sido un viaje largo, John Smith. Tomó casi un año. La próxima vez traeré un libro. Deja caer su lápiz en la mesa. Entrelaza sus dedos detrás de su cabeza y se inclina hacia atrás. Luego se empuja de nuevo hacia adelante y sostiene la tableta. ¿Quieres decirme qué es esto? Estaba esperando que usted me dijera. Lo encontramos en el bosque. Lo sostiene por el borde y silba. ¿Encontraron esto en el bosque? ¿Dónde en el bosque? Cerca de un árbol. ¿Vas a hacer un listillo con todas las preguntas? Eso depende, detective. ¿Está trabajando para ellos? Vuelve a poner la tableta en el escritorio. ¿Estoy trabajando para quién? Los Morlocks. Digo. Lo primero que recuerdo de la clase de inglés. El detective Murphy sonríe. Puede sonreír, pero probablemente pronto estarán aquí. Digo. ¿Los Morlocks? Sí, señor. ¿Como los de la máquina del tiempo? Esa misma. Es como nuestra Biblia. Y déjame adivinar. Tú y tu amigo, Samuel Wood, son miembros de los Eloy. Los lorienses en realidad, pero para nuestros propósitos actuales, los Eloy estará bien. El detective busca en su bolsillo y golpea mi daga sobre la mesa. Me quedo mirando la hoja de diamante de 10 centímetros como si nunca lo hubiera visto antes. Fácilmente podría matar a este hombre solo moviendo mis ojos de la daga a su cuello, pero primero necesito liberar a Sam. ¿Qué es esto, John? ¿Por qué necesitarías un cuchillo como este? No sé para qué sirven cuchillos como ese, señor. ¿Tallar? Él toma su libreta y lápiz. ¿Por qué no me dices lo que sucedió en Tennessee? Nunca he estado ahí, digo. Sin embargo, he oído que es un lugar agradable. Tal vez lo visite cuando salga de aquí, tomar un tour, ver los sitios. ¿Alguna sugerencia? Asiente. Lanza el bloc de notas en la mesa. Luego me arroja el lápiz. Lo desvío sin mover un dedo, enviándolo rebotando a la pared. Pero el detective no se da cuenta y sale por la puerta de acero con la tableta y mi daga. Pronto me empujan de nuevo a mi antigua celda. Tengo que salir de aquí. ¿Sam? Grito. El guardia que ha estado sentado fuera de mi celda salta de su silla y balancea la porra hacia mis dedos. Suelto las barras justo antes de que sean aplastados. ¡Cállate! Ordena, señalándome con su porra. ¿Crees que te tengo miedo? Pregunto. Meterlo dentro de mi celda suena como una opción bastante buena. Me importa un bledo, niño, pero si sigues así, vas a lamentarlo muy rápido. No podrías golpearme si lo intentaras. Soy demasiado rápido y tú demasiado gordo. El guardia se ríe. ¿Por qué no solo te sientas en tu cama y cierras la boca, eh? Sabes que puedo matarte en cualquier momento que quiera, ¿verdad? Sin ni siquiera mover un dedo. ¿Ah, sí? Responde. El guardia da un paso hacia adelante. Su aliento huele a rancio, como café viejo. Entonces, ¿qué te detiene? Apatía y un corazón roto, digo. Sin embargo, ambos desaparecerán con el tiempo y ahí es cuando me voy a levantar y me iré. Casi no puedo esperar, Houdini, dice. Estoy extremadamente cerca de provocarlo y tan pronto como abra la puerta, Sam y yo seremos tan buenos como libres. ¿Sabes a qué te pareces? Pregunto. Dime, dice. Me doy la vuelta y me agacho. Eso es todo, mocoso. El guardia alcanza un panel de control en la pared y mientras está pisando fuertes en la puerta de mi celda, una explosión ensordecedora agita toda la cárcel. El guardia se tropieza con las barras y se golpea a la frente, cayendo de rodillas. Me caigo e instintivamente ruedo debajo de la cama. El caos estalla, gritos y disparos, tintineo de metal y fuertes explosiones. Una alarma se apaga y una luz azul brilla en el corredor. Ruedo en mi espalda y giro mis manos para obtener un agarre firme sobre la cadena que uno en mis muñecas. Mientras uso mis piernas como palancas, me enderezo y separo en dos las cadenas que unen mis manos y pies. Uso la telequinesis para abrir las esposas y las dejo caer al suelo. Hago lo mismo con el par alrededor de mis tobillos. —¡John! —grita Sam desde el pasillo. Me arrastro hacia el frente de la celda. —¡Aquí! ¿Qué está pasando? —Iba a preguntarte lo mismo —grito de nuevo. Otros prisioneros también gritan a través de las barras de sus celdas. El guardia que se cayó al frente de mi celda gruña y lucha por ponerse en pie. Sangre fluye de una herida en su cabeza. El suelo se sacude otra vez. Es más violento y dura más que la primera vez. Y una nube de polvo pasa por el pasillo desde la derecha. Estoy temporalmente ciego, pero extiendo mi mano a través de las barras y le grito al guardia. —¡Sácame de aquí! —¿Eh? ¿Cómo te quitaste las esposas? Veo que está desorientado, vacilando unos cuantos pasos a su derecha, algunos pasos a su izquierda, ignorando a los otros guardias que corren al lado de él con armas en las manos. Está cubierto de polvo. Un millar de disparos vienen desde el extremo derecho del corredor. El rugido de una bestia les responde. —¡John! Grita Sam en un tono que nunca había oído antes proviniendo de él. Hago contacto visual con el guardia y grito. —Todos vamos a morir aquí dentro si no me deja salir. El guardia mira hacia los rugidos y el terror se extiende por su cara. Lentamente busca su pistola, pero antes de que pueda tocar la empuñadura flota lejos de él. Conozco ese truco. Lo vi en un florido en una caminata de medianoche, y miro cuando el guardia se voltea con confusión y corre. Seis se vuelve visible al frente de mi puerta, el árbol colgante todavía alrededor de su cuello, y desde el segundo en que veo su cara sé que está molesta conmigo. También veo que está muy apurada por sacarme de aquí. —¿Qué hay ahí, Seis? ¿Sabe está bien? No puedo ver nada. Digo. Miro hacia el corredor y se concentra en algo, y un juego de llaves viene flotando por el corredor, justo a su mano. Las inserto en un panel de metal en la pared. Mi puerta se abre. Salgo corriendo de mi celda y finalmente puedo ver el corredor. Es extremadamente largo, con mínimo cuarenta celdas entre mí y la salida. Pero la salida ya no está, como tampoco la pared, y estoy mirando la enorme cabeza con cuernos de un piquen. Dos guardias están en su boca, y baba mezclada con sangre cae desde sus dientes afilados como navajas. —¡Sam! —grito, pero no responde. Me volteo hacia Seis. —¡Sam está ya! —Desaparece ante mis ojos, y cinco segundos después miro tras celda abrirse. —Sam camina rápidamente hacia mí. Grito. —¡Bien, Seis! Destrocemos esta cosa! A centímetros de mi nariz, la cara de Seis aparece. —No vamos a pelear con el piquen. No aquí. —¿Estás bromeando? —pregunto. —Hay cosas más importantes que debemos hacer, John. Grita. —Tenemos que llegar a España inmediatamente. —¿Ahora? ¡Ahora! Seis agarra mi mano y me jala detrás de ella hasta que estoy corriendo a un ritmo completo. Sam está justo detrás de mí, y podemos pasar por dos conjuntos de puertas con las llaves de Seis. Cuando las segundas se abren, nos enfrentamos con siete mocks corriendo con tubos cilíndricos como cañones y espadas. Instintivamente, alargo mi mano para buscar mi daga, pero no está ahí. Seis me arroja el arma del guardia y luego nos retiene a Sam y a mí. Baja su cabeza en concentración. El Mug líder está volteado, y su espada corta a través de los dos detrás de él. Volviéndolo ceniza. Luego Seis patea el Mug en la espalda y él cae en su propia espada. Ella se hace invisible antes de que él muera. Sam y yo esquivamos la primera explosión del tubo, y la segunda chamusca el cuello de mi camisa. Disparo. Vacío mi pistola mientras me deslizo los montones de ceniza. Mató a un Mug y luego agarró su tubo del piso. Cientos de luces estallan a la vida en el segundo que mi dedo encuentra el gatillo, y un rayo verde corta a través de otro Mug. Apundo a los otros dos, pero Seis ya ha aparecido detrás de ellos, levantándolos al techo con telequínesis. Los golpea en el suelo al frente de mí. Luego otra vez en el techo y una vez más en el suelo. Mis pantalones están cubiertos de sus cenizas. Seis abre otra puerta y entramos en una gran sala con docenas de cubículos encendiándose. Agujeros arden sin llama en el techo. Los Mug se están disparando a la policía, y la policía está devolviendo los disparos. Seis lucha y le quita una espada al Mug más cercano, y corta su brazo, y luego salta sobre la pared en llamas de un cubículo. Le sigo disparando con mi tubo en la espalda del Mug tamaleante con un solo brazo, y cae en un montón de cenizas. Veo a un detectivo en morfín consciente en el suelo. Seis se lanza a través del laberinto de cubículos, balanceando su espada tan rápido que se difumina. Los Mug se convierten en cenizas alrededor de ella. Los policías se retiran por una puerta en el extremo izquierdo, mientras Seis se desliza por un círculo de Mug acercándose a ella. Yo disparo y disparo, destruyendo a esos en el perímetro. Cuando la sala está despejada, corremos por un pasillo vacío debajo de una lluvia de chispas. ¡Ahí! Sam señala un agujero gigante que dirige un estacionamiento. No dudamos, cada uno de nosotros saltando a través de chispas y humo. Y antes de salir a la fría mañana, veo mi daga y la tableta yaciendo en el escritorio de la oficina. Los recojo, y segundos después estoy siguiendo a Seis y a Sam a una cuneta profunda que nos ofrece cobertura. No vamos a hablar sobre eso justo ahora, dice Seis, sus brazos bombeando rápido. Ella dejó caer la espada un kilómetro atrás. Yo arrojé el tubo del Mug debajo de un arbusto. Pero, ¿sin embargo lo tienes? John, no en este momento. Pero lo... Seis se detiene abruptamente. ¡John! ¿Quieres saber dónde está tu cofre? ¿En el maletero del coche? Pregunto. Mis cejas levantadas a modo de disculpa. No, dice. Trata otra vez. ¿Escondido en un contenedor de basura? Seis levanta sus brazos encima de su cabeza y una ráfaga de viento me envía volando hasta que chocó contra un enorme roble. Ella marcha hacia mí, puños a sus lados. ¿Cómo está? ¿Quién? Pregunto. ¡Tu novia estúpido! ¿Valió la pena? ¿Valió la pena dejarme rodeada de Mox peleando para recuperar tu cofre? ¿Para ver a la preciosa pequeña Sara? ¿Valió la pena ser arrestado? ¿Recibiste suficientes besos como para compensar tu cara pegada en todas las noticias otra vez? No, más cuyo. Creo que Sara nos entregó. Yo también lo creo, dice Sam. ¿Y tú? Seis se voltea para levantarle un dedo a Sam. Le seguiste la corriente. Creí que eras más listo que eso, Sam. Se supone que eres alguna clase de genio. ¿Y crees que es buena idea ir al único lugar en todo el mundo que la policía definitivamente estará vigilando? Nunca dije que era un genio, dice Sam, agarrando la tableta que yo dejé caer. Cepillándole la suciedad. Seis sigue caminando. Y, Seis, no tuve opción. En serio. Trate tanto como pude para hacer que John volviera y te buscara para ayudarte. Lo hizo. Más cuyo. De pie. No culpes a Sam. Bueno, John. Mientras ustedes tortolitos estaban abrazándose y besándose, a mí me estaban pateando el trasero mientras te hacía un favor. Habría muerto si Bernie Cossar no se hubiera convertido en este gigante animal elefanteoso. Y me hubiera ayudado. Tienen tu cofre, y estoy segura de que para este momento está sentado junto al lado del mío en la cueva en Virginia Occidental. Entonces ahí es donde voy a ir, digo. No, vamos a ir a España. Hoy. No, no vamos a ir, grito, limpiándome las mangas. No hasta que tenga mi cofre de vuelta. Bueno, yo voy a España, dice. ¿Por qué ahora? Pregunta Sam. Nuestra camioneta está a la vista. Estaba en internet. Por allá es serio. Alguien quemó un gran símbolo en la ladera de la montaña sobre Santa Teresa. Y se ve exactamente igual a las marcas alrededor de nuestros tobillos. Alguien necesita nuestra ayuda y yo voy. Saltamos en el coche. Se esconduce lentamente por el camino. Y Sam y yo nos escondemos en el reposapiés del asiento trasero. Bernie Cossar ladra desde el asiento del pasajero, feliz de montar a tiro de escopeta para variar. Sam y yo nos pasamos al laptop, ambos leyendo el artículo sobre Santa Teresa. Dos, tres veces. El símbolo quemado en la montaña es sin duda loriense. ¿Qué tal si es una trampa? Pregunto. Justo ahora mi cofre es más importante. Tal vez sea egoísta, pero antes de abandonar el continente, quiero mi herencia. La posibilidad de que los mocks pudieran abrir mi cofre es tan urgente para mí como lo que está pasando en España. Necesito saber cómo llegar a la cueva. Digo. John, sé realista. ¿En serio no vas a venir conmigo a España? Pregunta 6. Después de leer todo eso, ¿vas a dejar que Sam y yo vayamos solos? Chicos, escuchen esto. También de Santa Teresa. Hay una mujer que, según el reporte, se ha curado inesperadamente de una enfermedad degenerativa incurable. Justo ahora Santa Teresa es como un epicentro de actividad. Apuesto que cada miembro de la guarda está en camino para allá. Dice Sam. Si ese es el caso, digo, entonces definitivamente no iré. Voy a recuperar mi cofre. ¡Esa es una locura! Dice 6. Trebo por el asiento de pasajero y abro la guantera. Mis dedos se encuentran en la piedra que estoy buscando, y lo dejo caer en el regazo de 6 antes de volverme a esconder en el reposapiés. Levanta la piedra color amarillo pálido por encima del volante, dándole la vuelta en la luz del sol, y se ríe. ¿Tenías el Citaris? Pensé que podría ser útil. Digo. Estos no duran mucho tiempo. Recuérdalo. Dice. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Tal vez un poco más. La noticia es desalentadora, pero aún así me podría dar la ventaja que necesito. ¿Puedes cargarlo, por favor? Cuando 6 sostiene al Citaris en su 100, sé que está de acuerdo con dejarme a ir a buscar mi cofre, mientras ella se dirige a España. Capítulo 26 Lo hago sin pensar. En el segundo en que el hombre me señala desde el borde del agujero en el techo, envío a gran velocidad dos marcos de cama de metal hacia él. El segundo es un golpe directo. Él cae hacia adelante en el dormitorio, y cuando golpea el suelo de piedra, para mi sorpresa, se convierte en una pila de polvo o ceniza. ¡Corre! grita Adelina. Nos estrellamos en el pasillo, empujando contra el flujo de otras chicas y hermanas dirigiéndose al ala sur por seguridad. Me agarro a la mano de Adelina y nos guío a la nave por el pasillo central. ¿A dónde vamos? grita Adelina. ¡No nos vamos sin el cofre! Otra explosión sacude los cimientos del orfanato y mi cadera choca contra un banco. ¡Volveré enseguida! susurro, liberando su mano. Flotando es el escondrijo. 6 nos dice que estamos cerca de Washington, D.C. y eso tiene sentido. Soy considerado un terrorista armado y peligroso. No es de extrañar que haya sido llevado a la capital del país para la interrogación. Hay un vuelo que parte desde el aeropuerto Washington Dolls en menos de una hora, dice, girando al volante. Me voy en ese avión. Sam, ¿estás conmigo o con John? Sam apoya su frente en el asiento trasero y cierra sus ojos. ¿Sam? pregunta 6. Estoy pensando, estoy pensando, dice. Después de un minuto, levanta la cabeza y me mira. Voy con John. Gracias, artículo sin producir ningún sonido. Será más fácil para mí llegar ahí sola, de todos modos, dice 6, pero suena herida. Lucharás con miembros más experimentados de la Garde, la tranquilizo. Además, probablemente vamos a necesitar dos de nosotros para sacar nuestros cofres de allí. Bernie Cossar ladra desde el asiento delantero. —Sí, amigo —digo—, tú también eras parte de este equipo. El cofre se ha ido. Todo mi cuerpo suda por el pánico. Casi vomito. ¿Los mogadorianos sabían que estaba ahí todo el tiempo? ¿Por qué no me atraparon aquí cuando tuvieron la oportunidad? Floto de nuevo al piso de la nave. —¿Dónde está, Adelina? —susurro. —¿El cofre? —¡No está! —la abrazo y entierro mi cara en su hombro. Ella jala algo sobre su cabeza. Se trata de un amuleto azul pálido, casi transparente, unido a una cuerda beige. Con mucho cuidado, lo desliza sobre mi pelo hasta que el amuleto toca mi cuello. Es frío y caliente al mismo tiempo contra mi piel. Y luego brilla. Me quita el aliento. —¿Qué es? —pregunto, cubriendo el brillo con mis manos. —Loralite, la gema más poderosa de Lorien, encontrada solo en su centro —susurra. —Lo he escondido todo este tiempo. Es tuyo. Y no tiene sentido esconderlo por más tiempo. Ellos saben quién eres, con o sin el amuleto. Nunca me perdonaré por no entrenarte correctamente. Nunca. Lo siento, Marina. —Está bien —digo, sintiendo las lágrimas brotar detrás de mis ojos. Todos estos años, esto era lo único que quería de ella. Comprensión, compañía, la confesión de secretos compartidos. Nos acercamos al aeropuerto y el temor de dividirnos pesa sobre nosotros. Sam trata de distraerse estudiando los papeles que Seis sacó de la oficina de su padre. Desearía poder esparcir estos en la sección de referencia de alguna biblioteca. —Después de Virginia Occidental —digo, lo prometo. Seis nos da instrucciones cuidadosas a Sam y a mí sobre cómo encontrar el mapa que nos llevará a la cueva. El resto del viaje transcurre en silencio. Nos detenemos en el estacionamiento de un McDonald's a un kilómetro de Dolce. —Hay tres cosas que tienen que saber —suspiro. —¿Por qué presiento que ninguna de esas cosas van a ser buenas? Ella me ignora y escribe algo en la parte de atrás de un recibo. —Primero, aquí está la dirección donde estaré exactamente en dos semanas a las 5 p.m. —Encuéntrenme ahí. Si no estoy ahí, o por si alguna razón ustedes no están ahí, entonces vuelvan en una semana y yo haré lo mismo. Si uno de nosotros no llega a la segunda semana, entonces creo que podemos asumir que el otro no va a venir. Ella se lo entrega a Sam, quien lo lee y lo mete en el bolsillo de su pantalón. —Dos semanas, 5 p.m. —Digo. —Entendido. ¿La segunda cosa? —Bernicosa no puede entrar a la cueva con ustedes. —¿Por qué no? —Porque lo matará. No lo entiendo completamente, pero los mogadorianos controlan a sus bestias filtrando algún tipo de gas en toda la cueva, que solo afecta a los animales. Si uno sale de su lugar designado, cae muerto. Cuando finalmente salí, había un montón de animales muertos justo a la entrada de la cueva, animales que se habían acercado demasiado. —¡Asqueroso! —dice Sam. —¿Y lo último? —Su cueva está equipada con todos los dispositivos de detección que te puedas imaginar. Cámaras, detectores de movimiento, medidores de temperatura corporal, infrarrojo, todo. El Citaris les permitirá pasar todo, pero cuando se le acabe la carga, cuidado, porque los van a encontrar. —¿A dónde vamos? —le pregunta Adelina. Ahora que el cofre no está, me siento perdida, incluso con el amuleto alrededor de mi cuello. —Vamos a la torre, y usarás tu telequinesis para llevarnos al jardín. Luego corremos. Tomo su mano y empiezo a correr cuando de repente una bola de fuego ruge desde la parte posterior de la nave. El fuego se apodera de los bancos de atrás y continúa hacia el techo alto. La nave ahora es más brillante de lo que es durante la misa dominical. Un hombre en una gabardina con cabello largo y rubio cabina con seguridad del pasillo norte, nuestro camino hacia la libertad, y cada parte de mi cuerpo parece desenrollarse al mismo tiempo. Cada centímetro de mi piel estalla en piel de gallina. Está de pie mirándonos, las llamas atacando más filas de bancos, y luego una mueca de desprecio aparece lentamente en su rostro. Por el rabillo del ojo puedo ver a Adelina buscando en su vestido y removiendo algo, pero no me doy cuenta de qué es. Ella está a mi lado, sus ojos dirigidos a la parte posterior de la nave. Y luego, muy suavemente, extiende la mano y me empuja detrás de ella. —No puedo recuperar el tiempo perdido, ni arreglar los errores que he cometido —dice—, pero estoy segura de que voy a tratar. No dejes que te atrapen. Justo en este momento, el mogadoriano viene invistiendo hacia nosotras, derecho por el pasillo central. Es mucho más grande de lo que parecía desde lejos, y levanta una larga espada que brilla de un color verde fosforescente. —¡Aléjate lo más que puedas de aquí! —dice Adelina sin voltearse. —¡Sé valiente, Marina! Se expone el Citaris en el portavasos de la consola, y luego se desliza fuera de la camioneta. —Se me está haciendo tarde —dice mientras cierra su puerta. Sam y yo salimos del vehículo después de estudiar cuidadosamente el estacionamiento, los otros coches, la gente dando vueltas. Yo redondeo la parte delantera del capó y veo cuando Seis abraza a Sam. —Patea algunos traseros por allá —dice él. Se separan y ella dice. —Sam, gracias por ayudarnos cuando no tienes que hacerlo. —Gracias por ser tan asombroso. —¡Tú eres asombrosa! —susurra. —Gracias por dejarme ir también. Para mi sorpresa y la de Sam, Seis da un paso y lo besa en la mejilla. Se sonríen. De una vez que Sam me ve sobre el hombro de Seis, se sonroja. Abre la puerta del conductor y entra. —No quiero que ella se vaya. Por mucho que me duela admitirlo, sé que podría nunca volverla a ver. Me ve con una ternura que no estoy seguro de que haya visto antes en ella. —Me gustas, John. —Por las últimas semanas he tratado de convencerme de que no es así, especialmente por ti y Sara, y lo idiota que puedes llegar a ser. Pero es verdad. Me gustas. Las palabras me derriban. Vacilo. Luego digo. —Tú también me gustas. —¿Tú todavía amas a Sara? —Pregunta. —Asiento. —Merece la verdad. —Sí, pero todo es muy confuso. Puede que ella no se haya entregado, y puede que ya no me quiera volver a ver porque le dije que pienso que eres bonita. Pero Henry una vez dijo que los lorienses se enamoran una vez en su vida. Entonces eso significa que siempre amaré a Sara. Seis sacude su cabeza. —No te tomes a mal lo que te voy a decir, ¿bien? Pero Catarina nunca me dijo eso. De hecho, me contó historias sobre varios amores que tuvo en Lorien a lo largo de los años. Estoy segura de que Henry fue un gran hombre, y no hay duda de que te amaba con todo lo que tenía, pero suena como si fuera un romántico y quería que siguiera sus pasos. Si él tuvo un verdadero amor, entonces quería que tú también tuvieras uno. Estoy en silencio, recibiendo su teoría, y empujándola de Henry a un lado. Ella se da cuenta de que estoy luchando con sus palabras. Lo que estoy diciendo es que, cuando un loriense se enamora, muchas veces es por toda la vida. Obviamente, así fue el caso de Henry, pero no siempre es así. Y con esa última oración, Seis da un paso hacia mí y yo doy un paso hacia ella. El beso que nos eludió en nuestra caminata en Florida, ahora nos conecta con una pasión que pensé que había reservado para Sara y solo para Sara. No quiero que el beso termine, pero Sam enciende el motor y nos separamos. —También le gustas a Sam, tú sabes —digo. —Y a mí me gusta Sam. —La deo en mi cabeza. —Pero acabas de decir que te gusto. —Ella me golpea en el hombro. —Te gustamos Sara y yo. Me gustan tú y Sam. —Acéptalo. Se vuelve invisible, pero puedo sentir que todavía está al frente de mí. —Por favor, sé cuidadosa por allá, Seis. Desearía que todos nos quedáramos juntos. Su voz proviene del aire. —Yo también, John, pero quien sea el que está en España necesita ayuda. ¿No lo puede sentir? —Me doy cuenta de que ya se ha ido cuando digo sí. —Trato de moverme, pero estoy fijada en el lugar. Un destello de luz en la mano de Adelina llama mi atención y me doy cuenta de que lo que removió de su vestido era un cuchillo de cocina. Ella corre hacia el mogadoriano y yo empieza a correr por el banco hacia el otro lado. Con una precisión que nunca he visto de ella, se tira al suelo cuando el mogadoriano levanta y balancea su espada hacia su garganta. La pierde completamente. Y cuando ella se vuelve a levantar, lo atrapa con la hoja del cuchillo en su muslo derecho. Sangre oscura brota, pero hace poco para frenar al mogadoriano. Él se voltea y baja la espada. Adelina rueda hacia adelante y la veo con nada menos que terror cuando pasa el cuchillo por la otra pierna del mogadoriano, mientras el impulso la empuja a ponerse de pie. ¿Cómo puedo dejar que Adelina pelee sola? Dejo de correr, aprieto mis puños, pero antes de que pueda hacer algo, la mano izquierda del hombre está alrededor del cuello de Adelina, levantándola del suelo. Su mano derecha pasa la espada a través de su corazón. ¡No! Grito. Salto a la parte superior de la plataforma del banco, corriendo por la madera hacia ellos. Los ojos de Adelina se cierran y con su último aliento empuja su brazo hacia arriba y la hoja del cuchillo corta un arco en el aire frente a ella. Cae de su mano y hace un ruido cuando toca el suelo. Por un segundo pienso que ha fallado, pero estoy equivocada. El corte se hizo tan limpio que dos segundos completos pasan antes de que la sangre oscura se derrame. Él deja caer Adelina y cae de rodillas. Las dos manos agarrando el frente de su garganta para detener el sangrado. Pero la sangre simplemente cae en cascada a través de sus dedos. Camino hacia él y respiro profundamente. Extiendo mi mano y levanto el cuchillo de Adelina del piso. Lo dejo inmóvil durante un breve instante y justo cuando sus ojos se abren a la vista del cuchillo, lo hundo en su pecho. Se desintegra ante mis ojos, su cuerpo convirtiéndose en ceniza y esparciéndose en el suelo. Caigo de rodillas y tomo el cuerpo sin vida de Adelina en mis brazos, ahuecando la parte posterior de su cabeza y acercándola a mí. Nuestras mejillas se tocan y empiezo a llorar. Se ha ido, y a pesar de mi legado recientemente descubierto, sé que no hay nada que pueda hacer para traerla de vuelta. Necesito ayuda.